Así luce la bella esposa de Enrique Bermúdez Una de las parejas que más han sorprendido es la familia del perro Bermúdez, quien después de que se divorciaron hace varios años se volvieron a casar. Enrique Bermúdez y Leticia Torres Prince contrajeron matrimonio a muy temprana edad. Él tenía 25 años de edad y ella solo 17, con su amor procrearon a sus dos hijos Enrique Badir y Jordana. Hace muchos años atrás Enrique Bermúdez y Leticia Torres pasaron por una crisis matrimonial que los llevó al divorcio, pero como dice una de sus muy conocidas frases, que bonito es lo bonito, lograron superar dicha crisis y luchar por su amor y su familia. Su esposa Leticia Prince es hermana de Silvana Prince, mamá de Badir Derbez. Vaya noticia, pero en el mundo del espectáculo la mayoría son familia, pero lo que sí sorprende es lo felices que se ven y lo guapa que luce su esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!